Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde mantenemos informados a todos sobre las últimas novedades relacionadas con ANSES y los beneficios sociales en Argentina. Hoy, vamos a hablar sobre el nuevo IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, y las expectativas en cuanto a una posible tercera cuota que el gobierno está considerando para el mes de diciembre. Como muchos saben, el nuevo IFE ha sido un apoyo fundamental para miles de argentinos durante estos tiempos difíciles. Después de la segunda cuota, muchos se preguntan qué sucederá a continuación, si habrá una tercera cuota y cuál será su monto. Hasta el momento, el gobierno ha estado evaluando la posibilidad de otorgar una tercera cuota del IFE para el mes de diciembre. Esto podría significar un gran alivio para quienes continúan enfrentando dificultades económicas debido a la situación actual. Es importante mencionar que, aunque se está evaluando la opción de un tercer pago, aún no se ha confirmado oficialmente ni el monto ni la fecha exacta en la que se realizaría. El gobierno está analizando cuidadosamente esta medida para garantizar el apoyo necesario a quienes más lo necesitan. Se espera que en los próximos días se emitan comunicados oficiales por parte de ANSES y el gobierno para informar a la población sobre esta posible tercera cuota. Esto será crucial para que todos estén al tanto de los detalles y los pasos a seguir para acceder a este beneficio en caso de confirmarse. En resumen, la expectativa de una tercera cuota del nuevo IFE para diciembre está siendo evaluada por el gobierno como una medida para seguir apoyando a quienes atraviesan dificultades económicas. Estamos a la espera de información oficial por parte de las autoridades pertinentes para confirmar la existencia y los detalles de este beneficio. Adicional, les recomendamos mantenerse actualizados a través de los canales oficiales de ANSES y las fuentes gubernamentales para obtener la información más precisa y actualizada sobre el tema. Muchas gracias por ver este video. Si les ha resultado útil, no olviden darle me gusta, suscribirse para más actualizaciones y compartir este contenido con aquellos que puedan beneficiarse de esta información. Hasta la próxima.